¡Hola alumnos, maestros, padres de familia! En este vídeo vamos a ver el libro Proyectos Escolares de sexto grado. Vámonos a la página 14 de nuestro libro Proyectos Escolares. De manera individual, sin olvidar al otro y con ayuda de la información anterior, observa los siguientes guiones. Guión de mimodrama. Personajes, mamá e hija. Escena 1. Suena un despertador por la mañana y la mamá entra a la habitación de la hija. Se ve amable. Despierta su hija. La hija abre los ojos pero no se levanta. Escena 2. La mamá entra nuevamente a la habitación. Se ve enfadada. La hija está dormida. Mueve a la hija con la intención de despertarla. La hija siente con la cabeza y le dice con la mano que un ratito más. Escena 3. La mamá aparece mirando el reloj y se ve muy enojada. Entra nuevamente a la habitación de la hija y la toma con las manos para que se levante. La hija se levanta rápidamente y se está lista para salir. Escena 4. La hija está buscando a la mamá. Abre diferentes puertas y mira el reloj. Finalmente, abre la puerta de su habitación y ve a su mamá acostada en su cama, dormida y tapada con las cobijas. Escena 5. La hija tiene una expresión de confusión. Vamos con el siguiente. Guión de obra de teatro. ¿Qué te pasó, Pepe? ¿Por qué vas tan triste? Nada, se me cayó el dinero que mi mamá me dio para la tienda y ahora ya no tengo para comprar lo que me pidió. ¿Qué te pidió? Dos litros de leche y ocho piezas de pan. Y ahora, ¿qué vas a hacer? No sé. Lo mejor es pedirle fiado a don Isidro. Sí, me parece buena idea. Te acompaño. Vamos. ¿Ahora qué les pasa, niños? Los veo muy tristes. Pues es que perdí el dinero que mi mamá me dio para comprar la leche y el pan, don Isidro. Ja, ja, ja. No se preocupen, niños. Vino don Clemente, que se pone en la esquina y trajo un billete de 200 pesos que se encontró cerca de la banqueta de su casa. ¡Qué buena noticia, don Isidro! Ahorita mismo pasamos a darle las gracias y a llevarle un pan en agradecimiento. Aquí podemos observar dos guiones muy distintos. En el guión de la obra de teatro no leemos las acotaciones, que siempre están aquí un inicio, están entre paréntesis. ¿Las viste? Acá hay otra. Ni tampoco se leen los nombres de los personajes. Página 15. Al leer los guiones de la página anterior, pueden adaptarlos y cambiar los nombres o el género de los personajes. Pueden poner nombres de sus compañeros de clase. Complete la tabla y coloca una palomita en las características que observaste en cada uno de los guiones. Tenemos la tablita con las características y acá tenemos guión de mimodrama, guión de obra de teatro. ¿El guión de mimodrama cuenta una historia? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el guión de la obra de teatro? También. ¿El guión de mimodrama tiene una trama? Sí, ¿verdad? ¿Y el guión de obra de teatro? También. Recuerda que la trama es el conjunto de acontecimientos en orden cronológico que suceden en una historia. El mimodrama contiene diálogos, es decir, ¿se nota una conversación entre los personajes? No, ¿verdad? ¿Y el guión de obra de teatro? Sí, muy bien. Contiene instrucciones específicas para representar emociones o acciones. ¿El mimodrama? No, ¿verdad? ¿Y el guión de obra de teatro? Sí, que serían las acotaciones. Muy bien. En asamblea comenten acerca de las similitudes y las diferencias de ambos guiones. Ahora es momento de iniciar los preparativos de la puesta en escena. Reúnanse en comunidades para conformar su compañía teatral. De las tres anécdotas que presentaron en comunidad, elijan una para realizar el mimodrama. También pueden elegir alguna otra situación o historia que quieran representar. Escriban en sus cuadernos otras posibles situaciones que pueden sugerir a sus compañeros y compañeras. Vamos a ver un ejemplo. Ahora tienen que elegir una anécdota o una situación que hayan o no vivido en la escuela para poder realizar el mimodrama. Por ejemplo, alguna anécdota del festival del día del niño, o si han salido al museo, cuando algún amigo tuyo se enfermó, cuando llegó un compañero nuevo a la escuela, etc. Página 16. ¡Listo! Ahora que ya eligieron la anécdota o situación que representarán, de manera solidaria, conversen acerca de los cambios al curso del drama y escriban en hojas sus hallazgos. Imaginen y escriban la primera versión del guión de su mimodrama. Recuerden que no podrán utilizar lenguaje oral ni escrito, por ello no habrá diálogos, solo escenas e indicaciones. Escriban una lista de los personajes del mimodrama y describanlo respondiendo lo siguiente. ¿Cómo se llaman? ¿A qué se dedican? ¿Qué sentimientos expresan? ¿Cuál es su vestimenta? Te voy a dejar un ejemplo de guión de mimodrama. Acto 1. Había una vez un niño llamado Juan que le gustaba mucho ir a la escuela. Se le ve sonriendo saliendo a la escuela. Sus días no eran muy interesantes, pero sin embargo, a él le gustaba mucho ir a la escuela y tratar de ver sonreír a sus compañeros de clase. Acto 2. Un día de aquellos, él llegó a la escuela y se encontró con un nuevo compañero. Se le ve al compañero de mal humor. El nuevo compañero estaba muy enojado porque lo habían cambiado de escuela y ya no vería a sus antiguos amigos. Se encontraba sentado cruzado de manos. Acto 3. Los niños de la clase salen corriendo del salón para ir al recreo. Juan Pensativo le habla a su mejor amiga Sara para buscar la manera de que el niño nuevo ya no se sintiera triste ni enojado. Sara levanta la mano y sonríe. Tiene una idea. Y en el acto 4 te invito a que termines este guión de mimodrama. De común acuerdo y de manera respetuosa elijan al personaje que representarán. Quien prefiera no representar algún personaje podrá ayudar con la escenografía, los sonidos o cualquier otra actividad que acuerden en comunidad. La participación es activa y debe ser solidaria. Y hasta aquí hemos terminado las páginas 14, 15 y 16 de nuestro libro Proyectos Escolares. Las demás actividades estarán en nuestros siguientes vídeos. Espero te haya gustado nuestro vídeo y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela de Aprendices. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta la próxima!